bien señoras buenas tardes como les dije hoy ya vamos a armar el bolsón ya la bolsa entonces la cartera entonces qué vamos a hacer vamos a partir de la mitad así la mitad y marcamos marcamos aquí marcamos la mitad así y luego de esta mitad vamos a medir hacia este lado derecho vamos a medir 11 centímetros marcamos y de igual manera de este lado vamos a medir a las 11 centímetros y hacia abajo desde la punta de acá de esta marca que hemos hecho hacia abajo vamos a medir 5 centímetros ya 5 centímetros y marcamos marcamos 5 y de igual manera de aquí de este punto que hemos marcado hacia abajo 5 centímetros listo que vamos a poner ahí vamos a poner nuestras asas las asas para cargar pues para cargar nuestro este estas asas lo voy a poner entonces qué vamos a hacer vamos a colocar aquí vamos a colocarlo así así como está ya vamos a coser este es el forro y debemos tener todo listo ya el forro todo como debe ser entonces qué vamos a hacer lo voy a coser miren de esta forma lo voy a coser a máquina y luego lo vamos a voltear vamos a hacer bueno ustedes pueden hacer la forma que ustedes quieran yo les doy una idea como les digo y ustedes ya pueden hacer lo que ustedes quieran porque aquí este es el diseño más fácil que les voy a hacer entonces aguas y coso ahora qué hago lo volteo hacia arriba lo volteo hacia arriba y ahí voy a coser para tapar esa costurita ya lo que voy a coser para que tenga más seguridad entonces qué hago volteo y le doy un poquito unos dos milímetros más arribita y le doy otra otra costura listo ya cocí está acumulado un lado cocí de mí de mis asitas listo ahora cómo voy a hacer el otro el otro haga este lado tengo que coser no entonces que agarró miren esto tiene que ir así 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 sin voltear y aquí aquí voy a coser pero lo volteo de esta forma listo y lo voy a coser así como hemos hecho en esta forma de aquí miren cómo debe quedar esta tira porque al final debe quedarles así van a tener cuidado en esa parte entonces yo voy a hacer aquí como gasta la marca yo lo voy a coser de nuevo le damos otra costura y marchamos bien porque estas son nuestras las asas deben estar bien cocidas y luego como les dije unos dos milímetros más arriba de vuelta listo ya está ya está cocida bueno después limpiamos los hilos ya por ahora sí listo así así tenemos que hacer las asas del otro lado todo el otro lado igual eso tenemos que hacer primero ahora vamos a hacer este lado el otro lado el otro lado este lado bueno en este lado entonces voy a trabajar y colocamos de igual manera colocamos aquí vamos a medir la mitad y vamos a colocar igual y vamos a colocar igual listo y señores ya lo invale miren he invalado y me quedado al medio el cierre no del lado del cierre ya no se olviden una vez que ya miren ahora lo voy a coser a maquina los tres no hay cosidos y cuando ustedes ya está cosido volteamos miren como va a quedar así va a quedar así va a quedar y aquí es para el otro lado pero voy a voy a coserlo para que ustedes se den cuenta ya no se va a notar nada de la costura ya y esto va a ir para arriba así de acuerdo así va a ir al final va a quedar así ya pero vamos a coserlo voy a coser lo que el vanado como les he dicho agarran ustedes esta parte de acá el carreter para abajo y me van a ir banal así ya esto vamos a dejarlo para después ir banal lo han ir banal como yo lo he hecho ahora lo voy a coser a maquina bien señores ya le he cosido acá hay que sacar los hilos le echo un cuadradito mejor le echo un cuadradito para que tenga más seguridad ya un cuadradito más o menos que un dedo así listo listo ahora que vamos a poner el cierre esta parte del carrete va a ir para abajo así y lo ponemos por el lado derecho de esta forma así listo listo luego ilvanamos ilvanamos luego que han ilvanado que van a hacer van a colocar el forro el forro ya el revés para arriba listo aquí así de esta manera y me ilvanan así tiene que quedar al medio miren el cierre un lado del cierre al medio del forro y del lado de la tela entonces ustedes me ilvanan y luego vamos a coser a maquina esta parte como ya se ha ilvanado lo cosemos a maquina lo voy a ilvanar también para que ustedes vean ya señores ahora que van a hacer abren abren así y esta parte de aquí que nos falta coser que van a hacer van a colocar la otra parte la otra parte de atrás no entonces esta parte va a coincidir derecho con derecho de esta forma así derecho con derecho y me ilvanan así así me van a ilvanar todito miren me ilvanan de esta forma vamos a hacer por lo pronto así me ilvanan hasta este lado todito ya y luego de ahí me van a colocar el forro el forro el lado revés cercado yo lo tengo marcado acá están las marcas entonces esta parte me lo colocan así ya me lo van a ilvanar también acá igual que hemos hecho el otro el cierre está al medio de los dos ya así este lado tenemos miren el forro y este lado tenemos ya nuestro nuestro bolso así debe ir quedándoles entonces ahora ilvanan los dos y cose como hemos cosido como lo he cosido el otro ya abajo como este de acá ya es el mismo procedimiento pero acuérdense va de esta forma lo paran agarran y miren acá cuando ustedes cosan como va a quedar el cierre acá listo acá arriba va a quedar así por eso que el cierre va hacia abajo mirando entonces ahora me van a coser de esta forma ilvanenlo primero ilvanen todito y luego lo cose listo hasta ahí sigamos avanzando les dije que vamos a ilvanar la otra parte ya lo ilvané miren voy a sacar los ilvanes que hemos hecho para que no se nos mueva un poquito la tela es bueno ilvanar que den ilvanar entonces sacamos los ilvanes porque ya lo he cosido ¿se acuerdan? ya les he mandado un videito también para que ustedes este bueno yo lo voy a sacar con más calma los miren ya lo he ilvanado ya lo he sacado listo aquí quedo miren como como ha quedado miren les dije el cierre está al medio aquí está el cierre ya revés y revés este lado revés listo ahora volteamos miren vamos a voltear ahora como nos debe quedar así miren miren así entonces volteamos de esta forma ahora miren ya está el cierre ahí puesto ahí está ahora ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer aquí? le vamos a a dar una costura vamos a pasar una costura por acá encima lo cosemos ya por acá encima damos una costura y luego vamos a ahorita vamos a planchar esto hay que planchar hay que abrir esto hay que planchar planchamos y planchamos este lado también planchamos para que esté abierto todo bien chévere y luego le damos una costura a este lado le pasamos por acá encima cosemos por acá encima una costurita la vamos a pasar aquí luego de ahí ya está todo luego ya ¿qué vamos a hacer? vamos a unir de esta manera miren ahora sí unimos acomodamos bien que aquí nos quede bien exacto bajamos un poco el cierre para aquí listo como esto está abierto vamos a coser así abierto y vamos a coser todito todito esta parte vamos a empezar desde aquí bueno señoras a lo mejor aquí nos vamos a quedar ya yo quiero que lo hagan con calma planchen esta parte planchen abran la costura y abran la costura de aquí planchen por favor luego de planchado voltean por el lado derecho y le dan una costura esto lo abren pues no así lo abren así de esta forma así y y dan una cosida acá desde aquí todito hasta acá dan cosen aquí y cosen aquí por la parte derecha ya y mañana cerramos todo listo nos vemos hasta mañana no Gracias.